Bien, vamos a probar la demo de FIFA 16, a ver qué tal es. Vamos a jugar un partido, a ver qué tal. A ver, esta es muy bonita. Demo. Demo, FIFA 16, a ver qué tal. Estarán ya con FIFA 17. Un amistoso. La demo, con un amistoso. Quién somos nosotros, a Madrid. Que nos pongamos en el control. No sé si es mucho de jugar a los juegos de fútbol, pero bueno. A ver, entra, a ver, a ver, a ver. Sergio Ramos juega con Pepe en central defensa. Julián. Joder, y me voy a tener un gol. A ver. Para. Correr, sprintar, ¿cuál es? Sprintar, ¿cuál es? A ver, repetición, datos, ajustes. Ajustes de juegos. A ver, bueno, controles básicos. Porque yo quiero sprintar, a ver, vaselina, quiero eso. Yo quiero... Portero, defensa, tráctica, movimiento. Mover ojo dos, filigranas. Sprintar, R2. Con dirección. Vale. Vale, ya. Y el audio viene en inglés. Bueno, ¿por qué le llamamos todo él? Neymar, as good as anything I can ever imagine seeing in the successful season of 2015. Saca eso de ahí, saca eso de ahí. Bien, 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 bien. Ala, ala, joder. Uy, se ve bastante bien, eh. Joder, el Luis Álvarez. Me tiene manía, eh. Qué carta que le cojas al truco. ¡Gol! ¡Toma! Toma, toma. Ai, 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 ai. Quién ha sido... Baby. Eso, he estado... Ni que nao. A ver si podemos todos... Ataque multa defensivo. Ataque multa defensivo. ahora no vamos todos a defender joder joder Nacho está atento ha sido un error mío que no he estado atento si lo hubiera atado un poquito más de fruto yo creo que lo hubiera metido pero bueno se puede remontar si defendemos bien toma ves 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 así que la unión no se la fuerza la unión no se la fuerza que ha sido un enfermo oye pues se va y va bastante bien hostia joder eh 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 tú a dónde vas vamos macho no pases por pasar espérate a ver espérate a ver sí a ver a ver no vamos a hacer entradas no vamos a hacer entradas al palo que me ha dado madre mía yo tenía más suerte que un chino ves qué pena que ya no esté casi ya sé joder es que era usuario VIP en los fifas se le va a extrañar en el primer juego que no en el primer fifa que no tiene desde el 2002 como no fortifique eso como no fortifique eso como no fortifique eso el datos del partido a ver si se prende ahora ajustes ajustes funciones instrucciones por defecto contratario actuar a ver cuál me mola más no con falso nueve un 4 4 3 con falso nueve venga 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 al partido venga vamos a ver con la segunda half bueno inseramos la verdad vamos a ver todo su venga 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 el cabe at venga cualquier venga 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 Joder, con el puñetero Cristiano Ronaldo, pero métete más, y a lo más intensivo, estaba solo en el área. Se hubiera aguantado un poco. Se hubiera aguantado un poco. El control este. Tengo que marcar por lo menos dos problemas, al menos para no perder. Han sido los dos problemas tontos que he visto. Bueno, por los de principiante. Por favor, es que... Modric. Modric de principiante. Modric de principiante. E, 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 E. E, E. E, E, E. Dios, si estaba alguien ahí, pero, tíralo con fundamento, tío, tíralo con fundamento, el primer partido que quiere que haremos. Ahí viene su tatuaje, está chulo. ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¿Es por la demo o la demo solo es un partido? ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es la demo de FIFA 16, un partido solo ¡Joder, macho! ¡Se han esmerado, eh! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Ah, el nukime nukime es este!